Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una nueva demo que han puesto en madre mía están por ahí de obras que han puesto en la historia de la playstation 4 que es la demo de loadlast 2 yo ese juego ya lo subí a mi canal el 1 y el dlc hace tiempo y bueno vamos a probar esto aquí y ajustar me imagino que será el brillo esto nada y vamos a mirar esto creo que esto está bien la gente vamos a darle a ver es black lam se que un hombre que trabaja de cámara con tu mujer link estás investigando una cosa y tal estáis investigando la muerte de una mujer que estaba embarazada o algo así vamos a darle caña estamos en arizona se supone en un desierto me imagino sí creo que debe ser la misma demo que se dio algunos youtubers hace tiempo que por cierto se supone que hoy va a salir a finales de este año pero ya se ha atrasado a 2017 pero bueno se ve que estamos buscando a alguien que no se ha atrasado mira que esas gafas son como las mías super parecidas por no decir que iguales bueno el juego se ve bien de cojones mira la cámara ya empezamos bueno voy a decir que el outlast 1 y el dlc lo jugué en pc así que aquí no sé cómo irán los controles vale es fácil tenemos una de 8 baterías ok a ver estamos grabando a 1920 x 1080 y a 60 fotogramas eh no hay un botón para mirar atrás mientras caminas vale 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 círculo para agacharte imagino que cuadrado es para recargar la cámara pero no se me apetece hacer estoy perdida salida vale esta la vista captus ¿Quién está? No, no. Es gente ahí destripada y lo de Dios mío, madre. ¿Esto? ¿Qué? ¿Nos podemos guardar en el agua? Está bien. ¿Eh? ¿Aquí es too high? ¿En serio? Bueno. Me da que esta vez... Vamos a tener muchos sitios donde escondernos. Eso está bien. No hay por ahí una puta pila. ¿Eh? Esta puerta se cerró en mi cara, ¿no? Mira, esto lo quiero. No se ve ni mierda. Mirad, es triángulo. No es el que yo pensaba. No sé qué va a ser con el cuadrado dejándolo calcado. Muñecos. Y fotos de niños. Hostia, qué feos sois. Joder. Ah, vale. Tú open windows. Ok. Empezamos con tonterías. Está cerrado. Vale. Ah, vale. Estamos en el otro lado. Ok. Ahí hay luz. Ah, bien. Como esto me twerze. Vale. Esto es como en el... Alien. Otro cementerio. O al menos cruces. Leer Satanás en un sitio así no me motiva nada, la verdad. Bueno. ¿Qué cojones? ¿Son muñecos o son bebés? No sé, pero esto sí da un poco de mal rollo. Esto es hacia... Esto es hacia... ¿Hacia aquí? No. De aquí vengo. Pues hacia allí. No me voy a salir de aquí, la del pozo, ¿no? La niña del terreno. No me jodas. No me jodas. Hola niña del pozo What the fuck ¿Esto que es una lengua? ¿Qué mierda es lo que ha desaparecido por ahí adelante? No se ve nada Cuidado Esto es una que se rompe Por ahí Vale, aquí hay uno Así que esto fue ¿Eh? Debo estar muy mal, Julia Ya haber visto una sombra ahí moverse de repente Porque sí Aquí es donde vivo Ahí he estado de vacaciones Y aquí también Más concreto A ver si se ve Vale, no se ve No da igual Tenemos una batería más Un teléfono Vale, esta no se abre Hostia Nada Para guardarse en taquillas En serio, hay por aquí algo Acabo de ver otra vez una sombra pasar por aquí corriendo Y alguien se ríe ¿Qué es esto? Esto es Jessica Anda, que ya los voy a ir más rápido Dándole a una cosa de esas Me cago en Te juro que veo ¿Ves? Veo una puta sombra Hay una puta sombra ahí Que me anda rondando Coño de la madre ¿Qué fue eso? Joder Bien, otra batería Te acabo de ver otra vez No sé qué eres Pero me estás tocando los huevos Que coño será eso de ahí arriba Que sale un ojo Y un montón de puntos rojos Eh Jessica A ver Coño Coño Que mi puta madre ¿Qué es eso? Se oye una lengua Luego manos Cojones ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios Hostia Otro Otro Manda que os peten Coño No corres una mierda Re coño Re coño Esta batería Hola De mierda Tengo que ir Lo voy a llevar Un sustaco Hostias Vale Esto es de donde vengo ¿Qué es eso? Au Otra batería No me sigue nadie, coño Tendré que ir hacia allí, hacia aquella luz Mira, tal vez sí Venga Acabo de ponerme a correr hacia atrás y no sé si es por aquí o no Lo entiendo Lo entiendo Vale,不好 vamos en el dlc hay un tío que intenta cortar el pito aquí esta tía no lo acaba de cortar lo acaba de reventar vaya joder pues si era por ahí pero vaya final de demos mi madre bueno es decir que este juego en cuanto salga está clarísimo que lo traerá al canal me pillaré la webcam de la 4 y lo grabaré con cámara también y en directo me imagino aunque seguro que hay gente que mata spoiler y demás mientras lo juegue pero bueno es lo que hay espero que os haya gustado ya sabéis podéis descargarlo gratis que están en el store si os interesa ya sabéis suscribiros comentar para las cosas y nos vemos el próximo chao chao